El Santo del Día 3 de Febrero San Blas y San Oscar San Blas año 316 Blas significa arma de la divinidad Fue obispo de Sebaste, Armenia, al sur de Rusia Al principio ejercía la medicina y aprovechaba de la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarles a sus pacientes en favor de Jesucristo y de su santa religión y conseguir así muchos adeptos para el cristianismo Al conocer su gran santidad, el pueblo lo eligió obispo Cuando estalló la persecución de Dioclesiano Se fue San Blas a esconderse en una cueva de la montaña y desde allí dirigía y animaba a los cristianos perseguidos Y por la noche bajaba a escondidas a la ciudad a ayudarles y a socorrer y consolar a los que estaban en las cárceles y a llevarles la sagrada Eucaristía Cuenta la tradición que a la cueva donde estaba escondido el santo Llegaban las fieras heridas o enfermas Y él las curaba Y que estos animales Venían en gran cantidad a visitarlo cariñosamente Pero un día Él vio que por la cuesta arriba Llegaban los cazadores del gobierno Y entonces espantó a las fieras Y las alejó Y así las libró De ser víctimas de la cacería Entonces los cazadores en venganza Se lo llevaron preso Su llegada a la ciudad Fue una verdadera apoteosis O paseo triunfal Pues todas las gentes Aún las que no pertenecían A nuestra religión Salieron a aclamarlo Como un verdadero santo Y un gran benefactor Y amigo de todos El gobernador le ofreció muchos regalos Y ventajas temporales Si dejaba la religión de Jesucristo Y si se pasaba la religión pagana Pero San Blas Proclamó que él sería amigo de Jesús Y de su santa religión Hasta el último momento De su vida Entonces Fue apaleado brutalmente Y le desgarraron con garfios Su espalda Pero durante todo este feroz martirio El santo no profirió Ni una sola queja Él rezaba por sus verdugos Y para que todos los cristianos Perseveraran en la fe El gobernador Al ver que el santo No dejaba de proclamar su fe en Dios Decretó que le cortaran la cabeza Y cuando lo llevaban Hacia el sitio de su martirio Iba bendiciendo por el camino A la inmensa multitud Que lo miraba llena de admiración Y su bendición Obtenía la curación De muchos Pero hubo una curación Que entusiasmó Mucho a todos Una pobre mujer Tenía a su hijito agonizando Porque se le había atravesado Una espina de pescado En la garganta Corrió hacia un sitio Por donde debía pasar el santo Se arrodilló Y le presentó al enfermito Que se ahogaba San Blas Le colocó sus manos Sobre la cabeza al niño Y rezó por él Inmediatamente la espina desapareció Y el niñito Recobró su salud El pueblo lo aclamó entusiasmado Le cortaron la cabeza Era el año 316 Y después de su muerte Empezó a obtener muchos milagros de Dios En favor de los que le rezaban Se hizo tan popular Que en solo Italia Llegó a tener 35 templos Dedicados a él Su país Armenia Se hizo cristiano Pocos años después De su martirio En la edad antigua Era invocado Como patrono De los cazadores Y las gentes Le tenían gran fe Como eficaz protector Contra las enfermedades De la garganta El 3 de febrero Bendecían dos velas En honor de San Blas Y las colocaban en la garganta De las personas Diciendo Por intercesión de San Blas Te libre Dios De los males de garganta Cuando los niños Se enfermaban de la garganta Las mamás repetían San Blas bendito Que se ahoga el angelito A San Blas tan amable y generoso Pidámosle que nos consiga de Dios La curación de las enfermedades corporales De la garganta Pero sobre todo Que nos cure De aquella enfermedad espiritual De la garganta Que consiste En hablar de todo Lo que no se debe hablar Y en sentir miedo De hablar De nuestra santa religión Y de nuestro amable Redentor Jesucristo San Oscar Año 865 Este gran misionero Fue el evangelizador Y primer obispo De los países escandinavos O sea Dinamarca Suecia Y Noruega Murió muy joven Agotado de tanto misionar Y de tanto trabajar Por extender el reino de Cristo Su muerte sucedió El 3 de febrero Del año 865 Propósito Pediré a Dios Que me conceda Su gran fortaleza Para ser fiel creyente Hasta el final de la vida Si no pido esta gracia Quizás No la reciba Pero si la pido muchas veces La voy a conseguir Porque Jesús prometió Todo el que pide Recibe El 3 de febrero El 3 de febrero El 4 de febrero El 4 de febrero El 4 de febrero